Ojalá sea un factor de inspiración, ese tiro 40 minutos de Valverde, que motivó una linda tapada de Galicia, mandando las pelotas al corner. Ojalá esto ha sido un acicate, y en el centro de la arquitecta, mal servido, al peor palo, a vuelta la padula, recupera Valverde, más de 55 mil espectadores. Valverde, para el Tancur se muestra por Latinoamérica, corre, corre, trepa, trepa, mete, mete, al medio con Núñez, el trope con el palo de Arrascaeta. ¡Gol! Uruguayo Jordián de Arrascaeta la colgó en el ángulo superior derecho, la pelota había besado, uno de los postes volvió al campo de juego. Y cuando Uruguay no era más que la selección peruana, y cuando se venía el final del partido, a cuatro minutos, entró como una saeta. El futbolista Arrascaeta le pegó con una potencia increíble, al ángulo superior derecho, el buen partido Pedro Galese, pasó a ganar Uruguay. Uruguay uno, Perú cero, eliminatoria de la Copa del Mundo, un gol de otro partido, Perú estaba entrebrando las barajas, golazo de Arrascaeta, pasó a ganar Uruguay. Prácticamente nos tenía muy complicado Perú, Rochette se había transformado en figura decisiva en los primeros 20 minutos, salvando dos veces el arco celeste. Nos controlaban, nos tapaban los espacios, pero claro, la diferencia está en Valverde y Bentancur, cuando se sueltan, cuando se desdoblan, hacen la diferencia. Hacía un minuto Valverde con un remate afuera, ahora Bentancur pisando el área, el desbarajuste de Perú, lo armó desde Bentancur para arriba, y la definición oportunísima de George Anderrascaeta, Uruguay gana, y en este momento está perdiendo Chile. Eso significa que estamos clasificando al Mundial. Habitat, hacemos la vida más fácil. Sí, señor, escucho. Explota el banco peruano, está pidiendo y reclamando al cuarto árbitro. ¿Pero qué es lo que reclaman? El VAR están reclamando. ¿Qué es lo que está reclamando, Guillos, por lo menos lo que... Estoy intentando ver, están reclamando algo sobre el área de Uruguay. Para mí la jugada anterior, si no había traspasado la línea de meta, la pelota que se le... Para mí, a ver, le pegaron el grito, mirá que capaz que fue gol. No fue, dice el árbitro, no fue. Y después reaccionaron los muchachos, pero que pide el monitor. Yo veo a alguno como que pide el monitor. El árbitro ya dijo, no fue. Está perfecto. Pero el tema es que el VAR debe coincidir plenamente con el juez. No, 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 pero él se tocó el oído como que el VAR le dijo que no era. Con el VAR, el chequeo ese famoso silencioso. Perfecto. Qué bronca que tienen los peruanos, ¿eh? Un final yo no digo que en el normal. Ahí está la jugada. En el normal, pero caliente. La pelota más atrás, el gol, que pergalece. No entró totalmente la pelota. No entró totalmente. Pero que era de revisar, era de revisar. Sí, sí, sí. De eso no tengo la menor duda. Sí, sí, sí. Que era de revisar, era de revisar. Atención, sin la marca de su auto en Suzuki. La más vendida en Uruguay, pero no se preocupe. En Simaco están todos los repuestos para cada modelo y con tarjeta Santander. 15% de descuento. Simaco, siempre te salva uno más para atender. Sigue pidiendo barlo, muchachos. Del banco de equipos peruanos. Sí, para que han faltado un minuto. Pero además, yo la vi una vez sola. La reiteración y después, no hubo reiteración del otro ángulo, ¿no? Sí, sí, sí. Lo detuvieron en la línea con el VAR. La pelota es un gozado. Recogimiento, Valverde se está metiendo Uruguay. En la próxima edición del Campeonato del Mundo con gol de George Arcaeta. Quiere tomar la pelota el futista Valverde. Vamos hasta los 50. Estamos en 49-40. La pelota larga para Calcaterra. Pide la hora. El banco Uruguayo deja pasar Cavani, que para mí empuja. El jueves estima porque tomó la pelota Trauco. Habilita el ataque peruano. Toma la pelota Trauco. Trauco que levanta centro del segundo palo. Hace bien de Cortina, como Cortina Cortiluso libera. Se levanta, no se echa a Uruguay. La pelota se escapa afuera. Javier Oliveira hizo el Cortina, como Cortina Cortiluso. Saca de meta que va a tuarga de ese. Estamos en 50 minutos 10. Está calambrado Ventancur. De los mejores exponentes por lejos, lejos del partido. Uruguay se está metiendo en el Campeonato del Mundo. Mucha gente de pie. Con golazo. Un tiro realmente inolvidable. De George Arcaeta en los 42 minutos. Cuando el partido estaba bravo, duro y parejo. Ese gol fue como un tónico. Y ese gol nos está metiendo en la próxima edición del Campeonato del Mundo. Saca de meta que va a tomar rolle. Alienta el público uruguayo. Cerca de 55.000 espectadores. Autoriza a la roca. Va a ganar Uruguay. ¡Mundialista Uruguay! ¡Uruguay mundialista, estimados amigos de Radio Oriental! Gritos en sordecedores. De 55.000 fanáticos. Llegando al parochismo. Con gol de George Andracaeta. Jugadores uruguayos llorando. Algunos con la frente sobre el césped. Algunos que se abrazan. Van rápidamente los integrantes del banco. Del cuerpo técnico. Abrazos por acá. Los titulares. Abrazos por allá. Los suplentes. Abrazos más allá. De los muchachos que salieron. Repetimos que Uruguay hizo 9 de los últimos 9 puntos en disputa. Y llega clasificado. A la última fecha. Con golazo a George Andracaeta. Créanme. Que estamos realmente felices. Porque el partido estaba tremendamente complicado. Cuando abrió el school. El futbolista Andracaeta. En el segundo tiempo no abricamos el primer cuarto de hora. Subimos. Realmente. Presionamos. Después la cosa se complicó. Uruguay no tuvo ambiciones. Pero fundamentalmente Perú. No tuvo ideas. No tuvo pupila. No tuvo jerarquía emocional. Báilalo muchachos uruguayos. Festeja el pueblo. Este campeonato. Esta clasificación. Debo decir. Esta clasificación. No la merece. La organización del fútbol uruguayo. Esta clasificación. No la merece. Un puñado. De integrantes del plantero uruguayo. Esta clasificación. Esta clasificación la merece. El pueblo futbolero. Porque en Uruguay. Guste o no guste. En Uruguay. Respiramos fútbol. La merece también el cuerpo técnico. Encabezado. Por el futbolista Alonso. Y un enorme porcentaje. De la botijada. Del plantel oriental. Estos tres ítems. Los últimos. Si merecen. Que Uruguay. Se meta en la próxima edición. Del campeonato del mundo. 55.000 espectadores. De la mano. Del talento. De la jerarquía. De Valverde. De la impronta. De la solvencia. De un jugador bárbaro. Como Bentancur. Uruguay. Logró la victoria. En esta jornada. Frente a la selección peruana. Que peleará hasta el final. La clasificación. Nosotros iremos. Dios mediante. Arratar en Chile. Pero ya con Uruguay clasificado. Frente a la selección transandina. En San Carlos. Díaz Poquindo. El público lo merece. La mayoría. Del plantel uruguayo. Uruguayo lo merece. También lo merece. El cuerpo técnico. No así. La organización. Caótica. Del fútbol uruguayo. Pero en definitiva. Las grandes mayorías. Merecían. Esta bocanada. De aire fresco. De aire realmente. Con penetrado. Con la gloria. Y con la vigencia. Del fútbol uruguayo. De la mano. De Valverde. Del talento. De Bentancur. Estos dos botijas. Con el golazo de la caeta. Y va. La voluntad de otros. Nos metieron. De cuerpo y alma. En la Copa del Mundo. Uruguay mundialista. Uruguay mundialista. Ay Celeste. Regálame un sol. Y metemos lonjas. Y lonjas. Y lonjas. Dale seguro barra. Vamos barra. Para todo el país. Uruguay en la Copa del Mundo. Seguro. Seguro. Como ya los 80 años. Ofreciendo el repuesto seguro. Uruguay debía estar en el campeonato del mundo. Por historia. Por presente. Uruguay tenía que estar en el momento en el que se apagan las luces del estadio centenario. Se encienden las linternas de los celulares. Empieza el juego de la red lumínica de las torres del Coloso de Cemento. Y acá tenía que resolverse. Y se resolvió la clasificación. Puntaje ideal de la llegada de Diego Alonso. Una eliminatoria que fue angustiosa y por eso muchos jugadores soltaron las lágrimas. Estaba atragantada esta clasificación. Que se construyó con el maestro Tabárez. Que tuvimos barquinazos. Jugadores que no rindieron. Técnicos que también cometieron muchos errores. La decisión de cambiar en medio del camino. De terminar con 15 años y comenzar una nueva etapa. No era lo aconsejable. Había mucho riesgo. Se tomó la decisión. Y un técnico muy trabajador. Compenetrado. Profesional. Comprometido. Como Diego Alonso. Logró convencer a los jugadores. Transformar la energía. Hacer las modificaciones técnicas, tácticas. Aportar nuevas ideas. Nuevos futbolistas. El caso de Oliveira. El caso de Pellistri. La presencia de Rochete en el arco. Y que levantaran jugadores. Sobre todo. Ventacura había sido más parejo en la eliminatoria. Pero faltaba Valverde. Y aparecieron los dos volantes de otra dimensión. De otro planeta. De una jerarquía internacional. Mucho más. Cuando ya Cavani y Suárez. Están en el tramo final. De sus grandes carreras futbolísticas. El goleador histórico. El mejor nueve de toda la historia. Y un Cavani. Que ha tenido un bajón sensible. Que no ha logrado consolidar. Su actuación en el Manchester. Que tiene sí clase. Jerarquía. Pero el físico. No es el mismo. En esos dos jugadores. Resumo la jerarquía. De este equipo uruguayo. Iba a aparecer. Para Uruguay el problema. La dificultad. Que seguramente. Lo habíamos manejado en lo previo. Le iba a plantear el equipo de Gareca. Y así ocurrió. Un primer tiempo esquivo. Adverso. Donde Rochette. Y no me quiero olvidar. Del portero sereste. Fue decisivo. Para sostener el cero. En el arco. Cuando la defensa. No daba pie en bola. Cuando nos cerraban los caminos. Cuando no teníamos juego. Apareció Rochette. Y en los últimos cinco minutos. De primer tiempo. El equipo con ese gol. De Garecaeta. Empezó a encontrar la tranquilidad. Que no había hallado. En el primer tiempo. El segundo tiempo. Con más o menos volumen de juego. Con más o menos ataque. Uruguay lo controló. En los primeros 15. Buscó el segundo gol. Cuando no llegó. Empezó a manejar. Los tiempos de partido. Los cambios de Perú. Un poco cambiaron. Salvo esa última pelota. Encerrada. Donde reclama. Que entró. El equipo peruano. Que hubo. Sí. Un momento de agonía. De incertidumbre. Atrapó Rochette. El bárbico. Que no había pasado la línea. Y ahí se terminó la historia. Una jerarquía. Exuberante. De Valverde y Ventacur. Y con jugadores muy comprometidos. Con transformaciones tácticas.